¿Qué dicen los padres? Y bueno, los padres están muy enojados porque ha pasado algo muy grave, ¿no? Hay intentos de violación, violación en las niñas. ¿Era conocido el portero de la primaria? Creo que hacía 12 años, 12 años estaba trabajando. ¿Era conocido en el barrio o solamente venía a la escuela y se iba? Venía al colegio porque era el portero. Él no sé de dónde venía, creo que venía a San Justo. Pero no era de 20 de junio. No, 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 no era de acá. ¿Acá la gente de 20 de junio se conoce entre sí? ¿Es un lugar chico? Todo, todo es chico, un lugar tranquilo. La primera vez que pasa algo así, es la primera vez. ¿A usted qué sensación le causa esto que pasó? Algo, me ha causado mucha angustia estos días, estoy muy angustiada porque son niñas del barrio, niñas que uno las vio nacer, que conoce a las mamás. Y es algo muy grave porque jamás pasó nada en este pueblito tan chico, ¿no? ¿Les pudo escuchar qué es lo que dicen las mamás de las nenas? Y bueno, las mamás están muy mal, están con atención psicológica, hicieron una denuncia, ayer han estado en el consejo, hasta esta mañana que tuvieron los del consejo, recién se acaban de ir todos. Pero bueno, dan gracias a Dios porque ya está detenido el portero, está detenido. El cocinero que también no está involucrado en las violaciones, sino que creo que es por venta de droga, algo de eso. Y bueno, sacaron todas las directoras, los directivos, todo el colegio. Hoy les dieron esa palabra a los últimos que hacen un cambio de todo el colegio, todos los maestros. ¿Cambio de todas las autoridades y todo el personal? Todas las autoridades y personal, todo. Es la tranquilidad que les dieron a los papás. ¿Se sabe más o menos cuántas nenas son en total? Solo nenas, ¿no? Son nenas, son nenas. Creo que hay dos o tres casos que son chicas, confirmados. Y veinte niñas más o menos, después de esto que fue saliendo, las niñas empezaron a hablar, a hablar. Más o menos son veinte nenas, de primero y de segundo grado. ¿Qué es lo que les gustaría que se haga con esta persona o que suceda? Lo que queremos es que ya está detenido y que se haga justicia realmente por los niños, ¿no? ¿Dónde están los derechos del niño? ¿Dónde estuvieron las autoridades del colegio cuando, mientras sucedía esto, con el portero, con los niños en la... Ellas en el aula o no sé dónde, pero él entraba al baño de las nenas para abusar de las nenas.